La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy lunes 20 de marzo, la iglesia celebra la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María. Vamos a meditar juntos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 1, versículos del 16 al 18, 21-24. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueño, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro, diario de la meditación del Evangelio del Día, porto emisora católica, La Voz de la Misericordia. Que les acompaña, su amigo y hermano seminarista, Ablo González. Hermanos, celebramos en este día la solemnidad de San José, que fue trasladada por razones de que en el día de ayer era Domingo Día del Señor, al día de hoy, lunes 20 de marzo. San José es un canto a la bondad, un hombre justo y prudente, que supo escuchar a Dios, para así comprender su voluntad. San José nos enseña a ser valientes, a defender el mayor tesoro que tiene un padre, que es su familia, la esposa y los hijos. San José no deja a María, por el contrario, la recibe y defiende al niño Jesús con entrañas de amor. Así lo vemos en Belén, buscando posada, luego es guiado por Dios a huir a Egipto, dejando claro que para salir victoriosos de los asaltos del maligno, hay que permanecer en oración. Si queremos vencer las tentaciones en el matrimonio, hay que afinar el oído y ser valientes, para darlo todo en bien de la custodia y fidelidad de la familia. Así nos enseña San José, a escuchar, a ser buenos y prudentes, siendo justo como San José. Bendiciones para todos los padres, bendiciones para la comunidad de la soledad. Un abrazo grande, seamos como San José, hombres buenos y prudentes. Bendiciones para todos los padres, bendiciones para la comunidad de la iglesia.